Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. Antes de empezar con la reseña de hoy, quiero daros una buenísima noticia y es que a partir de ahora vais a ver unos pequeños cambios dentro del canal. Hemos querido bautizar este proyecto como Libros.tv y va a ser un proyecto en el que el contenido multimedia, como ya habéis visto en el canal, va a ser muy importante. Pero ¿por qué va a ser importante? Porque va a estar unido a un blog llamado Libros.tv donde el contenido multimedia es lo que va a primar. Hablaremos de videoreseñas, de entrevistas, de cursos, de escritura, presentaciones de libros, cualquier cosa relacionada con la literatura que al final reuniremos ahí en ese blog que irá paralelo a este canal. O sea, en este canal al final lo que haremos será subir todo el contenido que vaya destinado a ese blog. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora vais a ver caras nuevas por el canal. Es gente majísima, también que le encantan los libros, que leen muchísimo, que hablan súper bien y que tienen muchísimas ganas de ponerse delante de la cámara también para conoceros y hablaros de sus nuevas lecturas. Yo quería empezar este nuevo proyecto, por decirlo de alguna forma, hablando de una de las novedades más esperadas de este año 2020. Y es que desde que se conoció que Stephenie Meyer iba a publicar por fin Sol de Medianoche, todos los fans de Crepúsculo nos volvimos locos. Y me incluyo, yo la primera, porque yo soy muy fan de Crepúsculo. A ver, muy fan de Crepúsculo. O sea, me encantó la historia en su día. Me leí los libros con 15 años que me tenían loca. Me he visto todas las películas y hasta ahí. Pero bueno, no miento si digo que cuando me enteré de que iba a sacar por fin Sol de Medianoche, pues me emocioné un poquito. Y digo por fin, porque yo no sé si estáis enterados de esto, pero cuando terminó la saga principal, estoy hablando de memoria, entonces las fechas se me pueden ir un poco. Pero yo creo que fue cuando terminó la saga principal, se filtraron los primeros capítulos de este libro. Un hacker le hackeó su ordenador y consiguió las primeras páginas, que eran bastantes, porque además ya veis que es bastante gordito, tiene 800 páginas. Bueno, pues un hacker consiguió esas primeras páginas y las difundió por internet. Aquello corrió como la pólvora. O sea, de mano en mano yo fui la primera que lo recibí. Y lo pasé, lo admito, y ahora mismo me arrepiento porque, oye, no fue bonito para ella. Y de hecho ella castigó a los fans diciendo, pues ya no voy a escribir más Sol de Medianoche. Se acabó. Me retiro de la saga Crepúsculo y os fastidiáis. Y eso nos dolió en el alma. Unos años después, más o menos en el 2015 en España, se publicó otro libro de Stephenie Meyer, del que yo os quería hablar porque por un momento los había confundido. O sea, en el 2015 se publica este libro que tengo aquí, que es Vida y Muerte. Que es un libro especial que sacó Alfaguara, donde la primera mitad es Crepúsculo y si le damos la vuelta tenemos Vida y Muerte por este lado. Por un momento yo olvidé el contenido de este libro. Lo olvidé pero por completo. Y pensé que este era Sol de Medianoche. Entonces yo cuando empecé a leerme Sol de Medianoche dije, pero si yo esto ya me lo he leído. Sin acordarme de que me lo había leído porque me leía aquellos capítulos filtrados. Esto no es Sol de Medianoche. Esto es una especie de retelling que hizo la propia autora en el que ella era la vampira y él era el humano. Y lo quiso hacer también porque era una forma de decirle a los fans que habían dicho que Vela era frágil, que Vela era muy tonta, que Vela era muy débil. Era una forma de decirles que estaban equivocados, que Vela era humana y al lado de Eduard pues se veía así. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera sido Vela la vampira y Eduard el humano? Bueno, pues este es el retelling. Ahora vamos a centrarnos en lo que de verdad nos importa, que es Sol de Medianoche. Bueno, este libro no es un fanservice, no es algo que se haga a disposición de los fans. Era lo que yo pensaba, sinceramente era lo que yo tenía en mente cuando vi que se iba a publicar este libro. Pensé que simplemente era otra historia más como pasó con Grey cuando tuvo el boom 50 sombras de Grey. Después la autora sacó un libro en el que contaba el primer libro, la primera historia, desde el punto de vista de él. Entonces yo pensé que iba a ser un poco más de lo mismo. Pero la verdad es que al ver que tenía unas 800 páginas y el primer libro, Hablo de Memoria, tenía unas 400, no entendía por qué había el doble de historia dentro de este tomo. Bueno, el caso es que cuando empecé a leerlo me di cuenta de eso, de que no es un fanservice, no está hecho para vender, no está hecho para decirle a los fans, mirad qué bonito lo que acabo de escribir, compradlo y hacedme rica. La verdad es que no. Este libro tiene mucho contenido y de hecho coincido en la opinión que puso una amiga mía, Ana Luz, en Twitter que decía que parecía que el primer libro y este estuvieran escritos casi a la par. Yo no me había dado cuenta hasta que ella no lo dijo. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo porque desarrolla muchas escenas que en el primer libro se quedan como en el aire, como que las deja pasar muy por encima y en este libro las desarrolla más. Pero tampoco me da la sensación de que aproveche este libro para explicar cosas que en su día no explicó porque se le olvidaron. No, simplemente porque dejó parte de la historia sin contar para poder contarla aquí. Eso me hace pensar también que el Eduard que conocíamos en Crepúsculo no tiene nada que ver con el Eduard que conocimos en Sol de Medianoche. Para serlo sincera, yo al Eduard de Crepúsculo le tenía muchísima tirria. Me parecía un machista, me parecía un prepotente, un soberbio, un condescendiente. Además, pensaba que hacía sentir a Bella débil, que la sobreprotegía porque pensaba que Bella era frágil y débil y torpe y que no valía para cuidarse a ella misma. Entonces, bueno, había ahí una especie de cóctel que me hacía huir de él porque decía, bueno, este chico será todo lo guapo, todo lo rico y todo lo que tú quieras, pero en realidad es un soplagaitas, la verdad. Pero bueno, en este libro se demuestra que no, que Eduard actúa como actúa porque puede leer los pensamientos de la gente, ya sabemos que a excepción de Bella. Entonces hay muchas de las cosas que hace en el primer libro que tienen todo el sentido del mundo, como por ejemplo, yo me acuerdo que en el primer libro una de las cosas que más me chirriaba era que él no le aconsejara a Bella ir con Jessica o con May. Y yo decía, pero será imbécil este tío, pues déjala, que vaya con quien quiera. Claro, se me olvidaba que él podía leer la mente de Jessica y de Mike y que precisamente eran muy malas personas después de lo que se puede leer aquí. Que también eso me ha parecido un poco no mal porque, bueno, pues la autora tendrá sus motivos. Pero también en este libro demoniza a ciertos personajes que en la saga principal quizá no estaban tan demonizados. Pues yo que sé, Jessica te podía caer mejor o peor, pero simplemente tenías una opinión de ella como que era bobalicona, como que era una cría adolescente, pero es que en este libro se ve que va un poco más allá, al igual que May. Gracias a ese desarrollo del personaje de Eduard nos damos cuenta de que Bella se siente inferior a su lado, no porque él la haga sentirse inferior, sino porque ella es muy humana y ella sabe sus limitaciones, igual que pasa al contrario. Eduard no la sobreprotege porque piense que Bella no es capaz de hacer nada, simplemente la sobreprotege porque es humana y sabe que su vida es finita y que puede acabarse en cualquier momento, ya sea aplastada por una camioneta en un segundo, ya sea cayéndose por unas escaleras, ya sea tropezándose y dándose un golpe en la cabeza. O sea, sabe que la vida de Bella es finita y puede terminar en cualquier momento y él tiene la capacidad de poder protegerla y por eso quizá la sobreprotege, pero es porque él puede hacerlo, no porque crea que Bella es una torpe que no se vale por sí misma. Entonces, también otra cosa que me gusta mucho de Sol de Medianoche es precisamente que desarrolla unos personajes que en Crepúsculo se nos quedaban muy aguados, como por ejemplo Emmett, que es un personaje que a mí me gustaba mucho, pero que en la saga principal quedaba como disfrazado y no se le desarrollaba casi nada, igual que por ejemplo Jasper. Sí que se le daba más importancia a personajes como Alice o como al padre de Edward o al padre de Bella, pero por ejemplo Esme también se quedaba muy diluida. Rosalie, menos mal que tiene su protagonismo, no sé en qué libro es, cuando cuenta la historia de su vida, que Rosalie es uno de mis personajes favoritos. Y en este libro me cae muy mal Rosalie, pero es que también tiene que entenderse con lo que es toda su historia, porque al final ella actúa de esa forma por un motivo y bueno, hay que entenderlo. En definitiva es un libro que me ha gustado muchísimo, lo he leído en nada, en cinco días, no podía parar de leer porque tenía la sensación de que la historia ya me la sabía, porque te la sabes de memoria después de ver la película 800 veces, pero a pesar de ello tenía ganas de continuar, de seguir leyendo, de adentrarme más en la mente de Edward y es que no solamente estamos en el presente, sino que él como se va mucho al pasado y nos habla bastante de su vida pasada. Y eso es algo muy importante para entender cómo es Edward, por qué actúa, cómo actúa. Yo creo que Stephanie Meyer ha conseguido lo que quería con este libro, que era que perdonáramos un poco a Edward y que comprendiéramos su forma de ser. No es que justifique sus comportamientos, porque él muchas veces lo dice en el libro, que él se siente demasiado sobreprotector, que él siente que invade demasiado el espacio personal de Bella, él conoce sus fallos, porque no por ser un vampiro va a ser perfecto, él sabe sus fallos y los reconoce y los intenta cambiar, pero a la vez vemos cómo ese instinto de querer a Bella para siempre, pues le hace actuar como actúa. Sin duda, una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que lo ha adaptado muy bien a los tiempos que corren. Gracias a Dios, en estos 15 años ha avanzado mucho la sociedad en cuanto a las relaciones tóxicas y demás. Hubiera sido un error por parte de Stephanie cambiar la historia, porque la historia fue como fue, pero sí que la ha adaptado de cierta manera, muy sutilmente, a nuestro día a día y eso es algo que hay que reconocerle que tiene mucho mérito y yo me quito el sombrero porque me ha demostrado que no es simplemente una historia de adolescentes más, sino que hay más allá de verdad dentro de este libro, sobre todo eso, si se lee paralelamente con Crepúsculo y que parece que está hecho a propósito y eso es muy difícil de hacer, escribir dos libros a la vez sabiendo que lo que puedes contar en uno, porque después lo vas a desarrollar en el otro. Entonces, a mí me ha parecido un acierto, estoy encantada con este libro, lo recomiendo muchísimo a los fans, muchísimo, de verdad. Y espero que Stephanie siga creando historias, por favor, que nos dé la segunda parte de The Host, ya de una vez. Y yo estaré ahí para leerlo siempre. Entonces, nada, yo ya voy a dejar por aquí el vídeo, me gustaría que me comentarais qué os parece, si os atrae, si lo leeríais, si fuisteis fans de la saga principal o pasasteis de ella, si os aburre, si pensáis que ya ha pasado tanto tiempo que ya no hace falta seguir leyendo Crepúsculo, que hay mil historias más. Aquí voy a hacer un inciso y os voy a decir que están de moda otra vez dos vampiros. Están sacando libros de vampiros por todas partes y esto va a ser un no parar como allá en el 2006. Así que avisados, queráis. Y bueno, pues en definitiva, contadme un poquitín por aquí por los comentarios lo que os apetezca. Y yo ya me despido hasta el próximo vídeo.